Información de última hora, un bus prendido en llamas en el anillo periférico hacia el sur. Llegan estas imágenes, lo que está sucediendo exactamente frente a la comisaría 14. Esto queda justo antes de bajar a la calzada San Juan en dirección hacia el sur, viniendo de la zona 1 hacia el sur. Pero al parecer se cree que es un bus de la ruta 203 en el periférico. Estas son las imágenes que está llegando a nuestra sala de redacción. Este bus se prende en llamas. El siniestro ocurrió en el anillo periférico rumbo hacia el sur o rumbo hacia la Universidad de San Carlos. Vea usted el vehículo incendiado completamente en llamas. Hasta este momento no se sabe cuál pudo haber sido la causa. Lo que sí se sabe es que, pues, tremendo susto se llevaron los pasajeros. No se reporta hasta este momento, no se tiene el dato, no nos han dado a conocer el dato de personas heridas, personas lastimadas, solamente algunas personas con crisis nerviosa. Ya estaremos nosotros, por supuesto, teniendo la información y acercándonos con las autoridades respectivas. Cuando se dirigía directamente hacia el anillo periférico, este bus empieza a incendiarse y tremendo susto se llevaron todos los que circulaban en los alrededores. Incendiado completamente. Ahí podemos observar que ya están los cuerpos de socorro, pues, tratando de sofocar las llamas que han consumido completamente a este bus. Como podemos observar, mire, completamente destrozado todo, todo el bus, incendiado, incendiado este bus. Hace algunos minutos se prenden llamas. El siniestro ocurrió en el anillo periférico rumbo a la Universidad de San Carlos. Queremos mencionarles que ya hay varias hipótesis que se tienen, no hay datos oficiales. Se menciona en algún momento que pudo haber sido debido a una falla eléctrica y que esto provocó el siniestro. En algún momento también se menciona que fue, pues, provocado por la mano criminal. No se sabe todavía, las investigaciones continuarán. Ya está con nosotros Jorge Leal de la Policía de Tránsito. Esto está causando, pues, congestionamiento en el periférico. Jorge, una vez más, buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días, amigo de todo. Noticias, sí, es lamentable. Lo importante que ya, pues, está siendo controlado y hay unidades de emergencia. Es en la dirección anillo periférico y séptima calle de la zona número 7 en dirección hacia la Universidad de San Carlos. Vean, tenemos imágenes rápidamente, gracias a la reacción de los bomberos municipales. En estos momentos nos reportan que al momento, pues, hay dos personas lesionadas que están siendo atendidas por bomberos municipales. Una parece que por los vidrios, pues, impactaron en contra de esta persona. Así es de que está siendo atendida. Es muy importante ver si usted viene de la ruta norte hacia el sur. Tome las precauciones. En este caso, va a encontrar congestionamiento por esta situación, por las personas que pasan viendo. Vemos el bus totalmente en llamas y, como decía Gabriel, pues, desconocemos cuál fue la situación. Pudo haber sido algún problema electromecánico en cuanto al bus, pero la atención de los bomberos municipales que están atendiendo esta situación. Jorge, llama bastante la atención, pues, no es común ver un vehículo de estos incendiándose en pleno periférico. Cuéntanos, el tránsito está bastante complicado, como tú lo mencionabas. ¿Cuáles son las vías alternas que se puede utilizar en estos momentos? Sí, la vía alterna más rápida en cuanto a si usted viene de la zona 1 es que el transitar vehicular se incorpore a la altura del parque Erick Barrondo, en ese tramo vial, para poder salir, en este caso, hacia la calzada San Juan y 30 avenidas de la zona 7 de las personas que se conducen hacia el sur. Y también pueden utilizar Boulevard Tulam Su, que también esta puede ser una vía alterna. También es importante mencionar un llamado a las personas y que a veces nos damos cuenta de esas situaciones, de que tratemos la manera de circular, en este caso, de ser breves a la hora de ver estas situaciones. Porque recordemos que por estos incidentes que se dan imprevistos, pues a veces la gente pues llega, toma video, se para, entonces afecta la circulación a otras personas, ¿verdad, Gabriel? Entonces, muy importante. Ese es exactamente lo que hemos estado hablando siempre, el famoso efecto Mirón, lo que tú mencionas. La gente pues va caminando y sobre todo los que van en este camino hacia el centro de la ciudad de Guatemala, tú puedes observar que la gente se detiene a ver qué es lo que está pasando. Y recuerda que en muchas ocasiones pueden salir lesionados por involucrarse en lo que no les interesa. Exactamente. Y recordemos que mucha gente toma videos, ¿verdad? Baja la velocidad, va tomando videos y de repente puede pasar algún motorista o alguna persona. Y pues recordemos que el celular también llama la atención, es prohibido manejar hablando por celular. Y por esta situación a veces no vemos las señales de tránsito y podemos provocar un accidente también. Estamos viendo las reacciones, como tú lo mencionabas, Jorge, de las personas que están en los alrededores, se detienen. Y pues, por supuesto, esto provoca que el tránsito sea muchísimo más lento. Perfecto. Recomendamos entonces no utilizar el periférico por lo mismo, las vías alternas que tú ya habías mencionado. Y por supuesto, no estar utilizando el teléfono celular para ello. Más o menos, ¿cuánto tiempo crees tú, según la experiencia, que dure este bus ahí? Porque al parecer ya casi está sofocada las llamas, pero luego empieza todo el proceso de la movilización. Sí, más o menos se tarda entre hora, hora y media, Gadiel, en que se coordine una grúa particular y mueva este obstáculo. Y hablando de rutas alternas, también puede, si usted viene de la ruta al Atlántico, puede utilizar o circular por la segunda avenida. También lo puede hacer por la décima avenida de la zona 1. Posteriormente, incorporarse al trébol y ya sea hacia la calzada San Juan, a la Rubel o, en este caso, si usted va hacia la Universidad de San Carlos, también puede utilizar, en este caso, también la calzada Aguilar Batres. Gracias.